TURBO FOSTON 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 DUCA Krybara ORDEN URES TURBO FOSTON 3 TURBO FOSTON TURBO FOSTON TURBO FOSTON TURBO FOSTON ¿Usted qué hace, señor? No me vaya a pegar, por favor. Voy a robar todo esto. Ajá. Checa la cueva que está en el este, en el lago de Ilia. Cosas extrañas y maravillosas viven ahí. Órale. Qué loco. No te molesta, ¿verdad? Que esté madreándome tus jarroncitos. Porque si te ves bastante molestito. Pues ya, ¿qué? Viejo ratero. No, pues ya. Ya pasó mucho tiempo como para quejarte. Anda, la osa 412. ¿Qué chingal me podré comprar con eso? Por en la tienda he visto, ya saben. Uy, este, he visto bombitas. Qué flechitas. Mira, está el señor que no hablaba. No le pongan atención a este señor. Por favor, déjalo solo. ¡Señor! Ay, Dios. Pensé que una segunda vez iba a funcionar. Dame esta pinche. ¿Ya que puedo levantar cosotas? Órale, chingas madre. Espérate, espérate. Esas negras estoy seguro que... No, estas negras no se puede. No se puede. Anda, la osa. Encontramos un lugar secreto. No. Iba a ser un lugar secreto. Y es el mismo de siempre, muchachos. ¡Ay, hijo de la ching... ¿Qué hizo este cabrón? Déjenme llegar. Que son bien jocosos. Que no ves que la... Esta... Hija... Hijo de tu madre. Que no ves que la... Hada se tardó un chingo en dar... Hijo de tu... A ver, vamos a... Es que ya me emocioné. Cuando encuentro cosas nuevas, me emociono, muchachos. No, no. Llegale, llegale, llegale. A ver, ¿para aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ah, pues vamos para el pueblo. Necesitamos ir hacia allá. Pues vayamos, vayamos. Como chingados, ¿no? Vamos a apurarle, meterle. Chingale. Mira, ahí hay una... Una cuevita. No sé. Es que... Yo creo que esas madres te llegas así con... Con ya secretos locochones, muchachos. Ya, la neta, no. Ahorita no creo que estemos preparados para eso. Bueno, es lo que supongo, ¿no? Porque... Realmente no llevamos mucho así avanzado. ¿O sí? ¿Quién sabe? Ahorita vemos qué onda. Pero el chiste es llegar al siguiente... Una vez que tengamos la Master Sword, pues... Desde ahí, sabremos qué chingados hacemos. Si es bueno, si es malo. Si es esto, si es lo otro. Pues ya lo veremos con la Master Sword en nuestras manos, chinga. Para vencer al mal, chingado. A ver, ¿dónde estoy? Venga, es para acá. Master Sword. Al ratito vengo por ti. Tengo que ir por un pendiente que dejé acá. Un aretillo, vaya. Pero tengo que ir... Tengo que ir para acá. Creo que sí, pili. Vaya, ¿sí es por aquí? ¿Por qué este...? A ver, este es el pinche este... El lugar de donde salí, ¿no? Ay, pendejo, traerlo. Voy a apretar. A ver. Sí, de aquí llegué. Hola. Ah, sí, no manches. Me van a decir lo mismo, ¿no? Entonces, ¿tengo que ir a rodear la chingada de esa? A ver, ¿dónde está más rápido para... Ver, te va, qué pinche, no. No, siento que es por acá. Pues vamos a ver por la izquierda. Bueno, derecha de Link. A ver, ¿qué chingados hacemos? Espérate, no, no, no. No me pegues. No me pegues. Estoy bastante molesto con ustedes porque no puedo caminar un pinche ratito sin que estén chingados las pelotas, muchachos, ¿no? Eso, esto no está bien, no está bien. Ustedes lo saben. Ven y luego... Es que castras y no das nada, cabrón. Ventos, vientos, vientos. Eso me sirve. Vamos para arriba, vamos para arriba. Ah, caray, ah, caray. Ven aquí. Tú también. Anda, hijo de tu madre. Este güey... Ah, este güey me da como toquecitos. Hace rato le di. No, mejor no. Luego con flechazo le meto y a ver qué tranza, ¿no? ¿Qué pasa? Eso, chingado. De esto se trata. Oye, hijo de tu madre. ¿Qué dice aquí? ¡Peligro! No entres a la montaña de la muerte sin el permiso del rey. Ah, caray, pues no hay rey. Así es que... ¡Uy! Aquí no hay reglas, muchachos. Porque no hay rey. Literal. ¡Oh, no! ¡Uy! O sea que si quería regresar ya me chingué, muchachos. ¡Verte, bro! ¡Uy, güey, 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 güey! Me salieron unos Zubats, muchachos. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Voltea para verlos, chingado. ¡Uy! ¡Uy! ¡No me, no me, no me! ¡Pinche Zub! ¡Ay, es un chingo! De aquí sacaron la idea de Pokémon, ¿verdad? O viceversa. Vertebra. No puedo entrar ahí. No, no. Si me caigo... No, no. No, 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 no. Vámonos del otro lado. Voy a tener la idea de que si me caía... Probablemente caía en otro piso. Pero no creo que este... Este no es el caso, muchachos. Vertebra. No sé dónde... ¡Ay, señor! Me espantó. No sé quién eres. Pero si vas para arriba de la montaña vas a tener que llevarme contigo. Ah, no. ¿Puedes llevarme contigo? Porque perdí mi lámpara. Así que... Pues... Pues sí, señor. Ah, cabrón. ¡Ay, me está siguiendo! Pues vamos, chiquita de su madre. Ya tengo un nuevo compañerito, muchachos. Se llama Don... Don Gavino. Cuidado por donde pisas. Hay hoyos en el suelo. Puedes... Ir por la derecha por aquí. Jovenazo. Tal vez, pues ya es... Ah, también vas a la montaña para buscar el poder dorado. Ah, caray. El señor va por cosas importantes, eh. Pues la montaña está llena de monstruos. La gente se ha ido de esta montaña buscando el poder dorado. Pues no quiero guiarte mal. Así que, por favor, vete con cuidadito, ¿no? Prácticamente. Ah, quien me dijo vete a la derecha y la cago. A la derecha. Venga, pues vamos a la derecha, señor. ¡Ay, qué bien! ¡Usted tampoco sabe! ¡Qué chingados! Mira, pues... ¡Maldito Subatz! Vale, cabrón. Usted tampoco sabe, señor. Acéptelo, chingado. Vamos de acá. Aquí, da tu vuelta a la derecha. Yo tenía una... Ya se va por una platica. Yo tenía una nieta que tenía tu edad. El rey le llevó a su castillo y nunca regresó. Esos malditos la secuestraron para ser parte de su... de su... este plan del mago ese, ¿no? Tratando de usar su poder en algo de los descendientes de los sabios. Usted es un sabio, señor. Tengo esa duda porque hasta ahorita no ha hecho algo tan sabio, ¿eh? Dígame. Ah, ya llegamos. Ya llegamos. Ahora sí. Usted sí sabe, señor. Usted sí sabe. ¿Cómo chingados, no? Vértebra. Llegamos. ¿Qué son esos? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son? Ay, cabrón. ¿Qué son...? ¡Ah! ¿Por qué caen piedrotas? ¡Ah, señor! ¡Tápese! ¡Tápese la pinche cabeza! Eso. Ah, mira, esos más vuelven a estar. Vamos a meternos aquí. Las chicas deben de estar por ahí guardar maidens. Deben de estar, este, vivas en algún lado. Yo creo que un héroe va a venir a rescatarlas y esperar ese día. Porque estos días son tiempos bastante peligrosos. Creo que hablo mucho. ¿Usted cree, señor? Ajá, ajá. Gracias por tu amabilidad. Un viejo como yo. Con un viejo como yo. Quiero darte algo. Si en algún momento usa este transportador mágico que está en este espejo. ¡Anda, la osa! Tengo un espejito, espejito. Te dieron el espejo mágico. Este espejo es azul, limpiecito, o claro, y hermoso. Como su dueño en este momento. Oh, yeah. Entonces, sentirás que se... Ay, güey. Vamos a... Ay, güey. Vamos a visitar al señor. Señor, cuénteme más. Para completar tu aventura necesitarás la perla de la luna que está en la torre hasta arriba de la torre que está en la montaña. Oh, caray. Ay, mira qué buena onda. El señor es curandero, muchachos. Deja robarle un poquito a ver qué anda haciendo por acá, ¿no? Qué tal si tiene algo... Algo impresionante ahí guardado. Ya vimos que tiene Zubats. Es maestro Pokémon. Eso no sabían, muchachos. Es un pecito. Un pecito nunca se niega, muchachos. Ay, cabrón. Oiga, señor. Usted tiene una... pinche cueva aquí gigante. Ahí voy, ahí voy. Carambolas. Aguas con los Zubats. Aguas con los Zubats. Ya los dije. Espérate, señor. Ya me está dando miedo a dónde me está... Y si él es el secuestrador de señoritas... Oh, mi Dios. Qué pinche giro de tuerca sería ese, ¿no, muchachos? Que el señor sea el que es el malandro y anda culpando a otros. Vértebra. Bueno, pues a ver a dónde chingados llego. Buenas, buenas. Supongo que aquí me ha de ayudar mucho esta madre, ¿no? Bueno, eso supongo. Ah, mira, ya estoy acá arribita. A ver. Esta cueva lleva hasta Cacarico Village. No, yo quiero subir, 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 subir. Subir a la cima del éxito, muchachos. Mira que hay diamantes. Mira que es contrario a Minecraft, muchachos. Los diamantes están hasta arriba. Ahorita me llevo unos. No se preocupen. ¿Qué más? Vamos a primero recorrer el lugar. Ah, a la baraja. Eso, si mal no recuerdo, era un portal con el que decía el viejito. A ver, vamos a ver. Uy, uy, uy. Ah, ya vieron. Les dije desde un principio yo era un conejito. Vértebra. Hijo de tu madre, cómo eres feo. Está pateando esa cosita. ¿Cómo lo ayudo? No puedo. ¡Ey! ¿Qué es lo que quieres? ¿Tienes algo que decirme, eh? ¿Tonto conejuelo? Vine aquí por el poder del oro, pero ahora soy un fenómeno y no puedo irme al mundo real. Si tan solo tuviera la perla de la luna que está en la torre de Hera, podría regresar a mi estado original. Y ahora tengo una buena razón para estar estresado, así es que aléjate. ¡Shu! ¡Shu! Déjame patear esta chingaderita. Pero está bien feliz esa chingadita de que le están pateando. Rayos, muchachos. No sé qué demonios estoy haciendo aquí ni por qué. A ver, supongo que... A ver, ¿para qué sirve el espejo? Me dijo que para regresar, ¿no? A mi forma original. A ver, vamos a ver. A ver... Me quedo... Hola. ¿Tú quién eres, señor conejito? En este mundo es como el mundo real, pero el mal lo ha transformado. Así que el poder del oro o dorado es lo que cambia de forma para reflejar qué es lo que hay en tu corazón y en tu mente. ¡Ah! O sea que soy soy todo un ser de luz, muchachos. Soy bondad, caramba, porque soy un conejito y rosita aparte. Siempre estoy cambiando de parecer, así que me convertí en una bola. Pero si tienes una bola llamada la perla de la luna, puedes mantener tu forma original aquí. ¡Ah! Entonces vamos a la... ¿Qué? A ver, chavo, ¿cómo dijiste? ¿Qué? la torre... Ajá, ajá. La torre de Hera. Ajá. No puedes decir donde está, muchacho. Vertebra. Supongo que debe ser por acá, ¿no? A ver, vamos a usar esta madre. ¡Tarán! Eso. Sigue todo igual. ¡Papapapapá! ¡Ah! ¡No! ¡Mira! A ver, a ver, a ver, a ver, creo que ya vi cómo, ya vi, ya vi cómo, ya vi cómo. Porque ahorita el terreno cambió Mira, o sea que si me Oh, mira nada más Volvamos O sea, si hizo el espejo A ver, ahorita lo voy a usar Ya vieron como cambia el terreno Adiós, Nicanor Eso Ya vieron muchachos Recibiste una pieza del corazón Eso que significa Que es donde hice mi transformação Ajá Ver dos vientos Espérate, espérate, cabrón, me espantaste Déjame pasar Oh, hemos llegado Muchachos Hemos llegado a la torre Supongo, porque me dijeron que era la torre Era O llegamos al del pendiente Tengo esa pinche Oh, carambolas ¿No tengo el mapa? A ver, me voy a salir tantito Para ver donde chingados estoy Porque Si me da un chingo de frío A ver, espérate, espérate Ah, si estamos en la del Oye, miren, se quedó Esa pinche brillito ahí Estamos en el del pendiente Uy, miren nada más Muchachos, miren nada más A ver Aquí, a ver Déjame ponerme las flechas O algo así Bueno, me voy a llevar mi boomerang Eso Abrirme Ahora por donde me voy Muchachos Por arriba Por abajo Pues vamos a ver ¿Qué dice aquí? Chad Hola Soy el zarito El viejo Por si conocías otro zarito En el camino Tengo un consejo para ti En los calabozos Puedes mirar Entre el espejo mágico Para regresar a la entrada En cualquier momento No olvides esto Ah O sea que te puedes perder De una forma Pero asquerosa ¿Verdad? Verte Que pinche miedo Esos salían en Mario Bros Muchachos Y aquí son inmunes A todo Maldita sea A ver Déjame agarrar eso Quiero eso señor El mapa Vientos Bien Perfecto Perfecto Déjenme pasar Por favor Gracias Gracias Que amables Ustedes son muy amables Pues bueno La derecha Vamos a la derecha A ver que encontramos Ojalá podamos llegar Hasta el final De Verte Valle hoyos Sáquese No 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 seas mamón No seas mamón No seas mamón Es que me empujan A ver Puta mal A ver Este les hace algo Opa Shit A ver Entonces Pues no hace nada Pues yo no esta madre Para no gastar nada ¿Qué es esto? Pues quien sabe Que activé Pero ahí está Muchachos Disculpen Mi Novatez Pero es la primera vez Es que piso Este pinche Verte Que piso Este Este Castillo Templo Como lo quieran llamar Muchachos Es la primera vez Es mi primera vez Un delivery Y ahora Aquí necesitamos La otra llave Aquí necesitamos la otra llave Sota Maldita Santos Chingao Creo que si puedo Disparar De Ah si Como chingadas No Porque si sería Muy impractico Andar Dando diez pinches Vueltas Por todos lados Muchachos A ver Lado izquierdo Que nos depara El destino Porque el otro Estaba muy corto Como que Estos cabros Bien castrosos Verte A ver Vamos a matar Primero A los Eso Ya te encerraste Papi A ver Tú Me robé Llavecita Y sin abrirte Sin abrirte Te matas Te matas Te mato Digo Mira que pinche Habilidad Muchachos Ya tengo Una llave No se de donde Caramba Es la llave Abreme Eso No fui para acá A ver Que rayos No hay nada Es que No esta nada Intuitivo Esta onda Supongo que Con esta llave Abro la de la derecha No es el único Pinche lugar Al que puedo ir Así es que Supongo que si Rayos No sabían Lo que me metía Muchachos Que bonito es ver Estas Pues lugares Es que ya no Ya no lograste Topar en tu pinche Este Ay hijo de lo chingado En tu pinche Este Juventud Por andar de Necesito la llave Grande Bueno Entonces Es bonito Darse cuenta Que puedes Volver a jugar Más bien Puedes jugar Por primera vez Este tipo de juegos Que antes No ¿Por qué? Porque te pedían El chingado juego Antes Yo sigo con mi trauma Perdón Perdón Pero sigo con mi trauma Ah ya vi la puerta Ya vi la puerta Uff Por poquito Ya andaba perdiendo El sentido Porque estaba Con mis pinches Traumas Aquí como que está Muy amplio ¿No creen? Si a huevo Oh no sean mamones Hijo de la chingada Aguanten 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 Chinga No Pérate No seas pendejo No seas pendejo Ah Déjenme ir Oh diablo No Maldita sea Maldita sea Morí muchachos Morí por la patria Pues si Continuar A ver Donde chingón Me dejas Ah bueno Es aquí En principio Bueno aquí vamos a dejar Este capítulo De The Legend of Zelda A Link to the Past Estamos en una zona Macabrona No sé si ya se abrió todo Ahorita vamos a A averiguar Solamente nada más Para revisar Si ya está abierto Así es que dejamos Hasta aquí el capítulo Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y dale un gran like A este video Si algo Si algo De este videito Te gustó Ahí hay muchas series En el canal Para que puedan observarlas Ahí está muchachos Hasta aquí dejamos Este capítulo Nos vemos en una siguiente serie Yo soy Chad Bye